Hola amigos, aquí Silas Chile de nuevo para la cápsula 7 Vamos a seguir avanzando Recuerden Silas Chile en Instagram, Facebook y Youtube Por favor compartan nuestros enlaces y esperemos que les sirva Entonces vamos a retomar En la cápsula anterior ya habíamos visto el movimiento que usamos de bloqueo Ahora vamos a agregar un paso más Mi compañero golpea Voy a sacar Una vez que llego acá Este brazo sale hacia allá Entonces ahora vuelvo, golpea con la otra Lo saco Este brazo sale hacia allá Vuelvo, golpea con la otra Salgo y este brazo sale hacia allá Esto es un ejercicio lo de volver y esperar Y que el compañero golpee de esa manera Porque en la realidad una vez que yo estoy acá Si él golpeara con esa Yo ya estoy ahí mismo No voy a volver atrás para volver a entrar Tengan también en presente Lo que hemos ido viendo ustedes también lo pueden modificar Si ustedes quieren tener más confianza Pueden ir golpeando más fuerte Golpeando más rápido Probando desde más distancia, menos distancia Lo que les acomode a ustedes Según lo que ustedes hagan Nosotros aquí Nuestra intención es una pequeña ventana Para mostrar lo que hacemos Y poder compartir con las personas que nos ven Así que esa sería la cápsula 7 Instagram, Facebook y Youtube Sila Chile Y muchas gracias